Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están familia? ¿Genteses? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estoy. Miren, este paredón que está por acá es el paredón de la Quinta Presidencial, la que le enseñé en el otro video. Acá viene mucha gente a caminar los días de semana porque la zona es bastante segura. A ver cómo me pasa la gente. Bueno, andaba por acá porque me vine a comprar algo que vi por Mercado Libre y es esto. Una cesta para la bicicleta. ¿Por qué la vine a buscar tan lejos? Porque tenía que ser así, miren. Así. Porque mi bicicleta es con suspensión y no se le puede poner la cesta esa común que viene con unas varillas metálicas que van hasta la rueda. Bueno, entonces conseguí esto y estoy muy contenta porque saben que ya estoy usando eso como medio de locomoción para ir a la panadería, para comprar algunas cositas en el supermercado, la farmacia, etcétera, etcétera. Y ahora pienso ir a los talleres literarios en la cesta, en la cesta. Voy a ir en la cesta. Voy a ir en la bicicleta. Entonces, bueno. Hoy es martes 12 de febrero y hoy ha estado el día fresco sorprendentemente porque antes era un calor, pero el calor, el calor de los calores. En cambio hoy la temperatura ha estado bastante agradable. Este video quedará hasta acá por el momento. Au revoir. Chao. 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 Buenos Aires no deja de sorprender. Estas son las cosas que admiro, que me encantan. ¿Qué tal? Estación de Tigre. Yo venía llegando muy tranquilamente, son las 21 y 22 de la noche y me encontré con esta pequeña sorpresa acá en la estación de Tigre y quedé fascinada. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron ayer el día de San Valentín? Nosotros en Venezuela celebramos el día de San Valentín como el día del amor y el día de la amistad. Acá en Argentina es solo el día de los enamorados. Bueno, les cuento que estoy aquí en un matado al café y voy para mi taller literario. Allá está donde es mi taller. En la noche del miércoles saben que salí, ¿no? Entonces llegué acá a Tigre como eso de las nueve y pico de la noche. El caso es que había unas clases de tango ahí en la estación. Iban a haber clases de tango durante el verano pagado por la municipalidad de Tigre. Luego de dudar, no sé nada de pagar la cuenta. No pienso, no quiero mirar a nadie, solo quiero llegar a mi casa. Mis ojos no paran de llorar. Pero trato de que no salga ni una lágrima. Es ridículo y no quiero que nadie me vea llorar. Me bajo el juramento, voy hasta la parada del 60. A lo lejos veo uno que se acerca. Para mi suerte era el que me deja cerca de mi casa. Subo, encuentro un asiento junto a la ventana y trato a dormir un poco. Al principio me cuesta, pero logro considerar mi sueño. Camino por tu sendero lleno de rosas. A lo lejos veo un hombre no joven. No logro ver quién es. Hola, bueno dirán que estoy como Drupi, aparezco en todos lados. Bueno, estoy en San Fernando que vine a hacer una dirigencia acá en Edenor. Y les voy a enseñar la placita en honor al Mercador San Martín. Y también les voy a enseñar el mercadito. Me encantan los mercaditos al aire libre. Miren, ya van a ver, acá atrás está el mercadito. Y ya van a ver la plaza. Los sauces llorones, que me encantan. Ajá, la estatua de San Martín allá en el fondo. Y vamos a ver el mercado. Aquí los trajes de baño, aquí le dicen mallas, ropa interior. Y cosas para coser. Encajes. Espejos. Frutas. Y acá, ajá, tengo que comprar esto. Disculpa, ¿cómo están los tomates, Cherry? Los tomates... 25 el cuarto. Bueno, de regreso. Compraré. Déjame ver esto. Acá está mi destino final. Vamos a ver si hay mucha gente o no. Vamos a ver cómo es la cosa acá. El trámite en Edinor fue súper rápido, más fácil que pelar mandarina. Así que vamos caminando. Ahora les voy a enseñar, que ya yo se lo he enseñado en otro video, la placita de San Fernando. Y la iglesia, que es muy, pero muy bonito. Ya, vamos a ver. Mira aquella señora con sus perritos malteses. Qué belleza. Vamos a ver. Esta es la Plaza Mitre. Saben que me gusta cuando uno entra a estos parques que hay estos árboles tan altos. Uno siente la diferencia de temperatura cuando está bajo la sombra. Es totalmente fresco. Uy, tiene una paloma. Esa paloma se paró encima de la cabeza. Qué ansioso. Bueno, para que vean, esta es la piedra típica de acá argentina. ¿Cómo se llama? Rodocrocita. Rodocrocita. Aquí está uno en su estado sin trabajar. Ahí está en estado puro. En estado puro. Gracias, muy amable. ¿Vieron la Rodocrocita? Yo tengo un anillo de Rodocrocita. Te lo compré la primera vez que vine para Argentina. Ah, y ahora les voy a enseñar el edificio de la municipalidad. Ok, he entrado a esta tienda. Vamos a ver si consigo unas tazas para hacer sopa de cebolla al horno. Vamos a ver cosas interesantes acá. Estos son muy buenos, el sartén de cerámica. Muy bien. Me gusta este corazón. Estamos caminando por una calle muy comercial acá en San Fernando. Ya la caminé antes. La caminé un domingo cuando todo estaba cerrado. Y ahorita que son las... Van a ser la una. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Menos mal que... Ya yo dejé las cosas preparadas para hacer un pescado. Mira. Perfumes. Saben que antes de ir al taller de... Y voy a decir de francés. El taller literario. Pasé por una óptica para que me ajustaran los lentes de... De leer. Y me cobraron 40 pesos por ajustarme el tornillo. Bueno. ¿Tú sabes lo que me da rabia? Que yo tenía en Venezuela un... Un destornillador para hacer eso. Y que yo lo podía ajustar a mi gusto. Entonces tuve que pagar por algo que tenía. Ya no tengo. Eso es lo que más rabia me da de las cosas. Entonces. No que el señor me haya cobrado sus 40 pesos. Porque de verdad que el señor está ahí. Tiene su óptica. Y bueno. Tiene que ganar plata porque... A él le cobran todo. Pero lo que me da rabia es pagar por algo que ya yo tengo. Y que antes no pagaba. Eso. Me llena de... Lo que está acá atrás es la biblioteca de San Fernando. Tiene muchos carteles. Vamos a ver de qué se tratan esos carteles. Parliamo italiano. Por iniciar. Grabado. Clase de inglés. Voy a entrar porque parece que hay algo aquí de libros usados. Vamos a ver qué nos encontramos. Y ver por dentro de la biblioteca que se ve muy interesante. Un libro por 40. Dos por 70. Uy. Este era famoso. La casa de las mil lámparas. Ah, mira. Código de la Vinci. Mira. Sí, Michelle. No tengo que hacer la financiera. Uy, qué aburrido. Vamos a entrar ahora a la biblioteca. No puedo hablar mucho. Buenas, señor. ¿Tengo que dejar esto? ¿El qué? ¿El bolso? ¿Puedo pasar con el bolso? Sí. Ok. Si se puede pasar... Lo que voy a grabar. Ah, ¿va a filmar? Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Sí, voy a grabar. No se puede subir arriba ni... No, no, lo que voy a grabar. Ok, vamos a grabar. Miren qué bonito. Un escritorio de Nicolás Avellaneda. Donde guardan los libros. Ah, miren qué ya vemos. Es bonita. A mí me gustó. Así que espero que la hayan disfrutado. Muy bonito. Ay, ¿a qué no sabe? Me vine a pie. Desde San Fernando hasta Tigre. Todavía me falta un buen trecho por caminar hasta llegar a mi casa. Pero recurrí dos municipios de la provincia de Buenos Aires. En un ratico. De San Fernando, municipio, a Tigre, municipio. Voy a despedir este video hasta acá. Acá me falta ir a una verdurería porque estoy antojada de hacer una ensalada que lleva tomates cherry, esos chiquititos, lechuga y queso mozzarella. O sea que me faltan todavía para llegar allá como tres cuadras. Pero son cinco para las dos exactamente. Así que ha sido todo por hoy. Si te gustó dale like y te suscribes.